Amigos, muy buenos días, pues aquí andamos, este, aquí está, ¿quién es? Tatis, y allá está Vivi, aprendiendo a caminar, ahí está Vivi, pues sí amigos, pues nosotros, este, ahí tengo mi mesa, acabamos de desayunar, este, ya empecé a grabar un poco tarde, ya tampoco hoy, este, grabé la mañana cuando los niños se fueron a la escuela, pero, este, no están, no, son las 10, 15 de la mañana, este, y nosotros almorzamos, este, almorzamos ya, y me voy a poner a limpiar amigos, porque voy a hacer de comer, tengo un desastre, aquí en la cocina, y quiero limpiar mi casa, ahora sí quiero trapear, quiero trapear mi casa, cocina, y pues, más que nada, empezar a, a, a limpiar, para poder hacer de comer ahorita, cocine, ahorita cocí unas pechugas de pollo, unas pechugas de pollo, se las cocine, las, cocí en la mañana, cuando me desperté, cuando me desperté en la mañana, temprano a las 6, este, lo primero que hice, puse a cocirlas, para cuando, si me volvía a dormir y me despertaba, pues ya estuvieran las, ya estuvieran cocidas, y ya no, y ya no, este, perder el tiempo, está las cocinando, este, cocirlas, así es que me voy a poner a limpiar amigos, más que nada, primero todo aquí, para poder hacer unos, quiero hacer de comer, unos tacos dorados de pollo, así es que le voy a apurar, hacer de, a limpiar, para hacer de comer. ¡Gracias! 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 Llegaron los niños de la escuela, de Alan, ya llegaron de la escuela, no, no hagas eso, ya llegaron de la escuela y aquí está Ayan, mira Bibi, está sacando su ropa de la secadora, Bibi, está sacando la ropa, gana una, una, mira, gana una, gracias, está doblando su ropa de la secadora porque ayer ahí la dejaron y le dije que la sacara para que la acomoden en su lugar, ahí está, ahí está Ayan y ahí está, Bibi ayudándole también. Sí, amigo, pues ya llegaron mis niños de la escuela, acaban de llegar y este, pues, voy a cambiarle la cola. Y ya, aquí ya acabé de limpiar mi casa, la sala, ahí está, limpio, 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 todavía me falta este, limpiar, bueno, aquí ya también ya está limpio, pero, aquí también ya está limpio, todo ya está limpio aquí en la cocina. Ahorita voy a acomodar estos trastes, únicamente me falta limpiar mi cuarto, eso lo dejo al último porque primero aquí hago de comer y todo y al último mi cuarto. También estoy lavando ropa, voy a seguir lavando ropa porque no quiero que se me junte nada de ropa porque en el día pasado dejaba que se me juntaba la ropa para lavar y se me juntaba demasiada ropa, así es que a veces también no tenía tiempo de doblarla, nada más la sacaba de la secadora y la doblaba y ahí tenía hasta cuatro, este, cestos de ropa y hoy luego para acomodarme daba mucha flojera. Así es que trato ahorita de no, que no se me junte, como ya los niños van a la escuela, pues, este, este, ensucian mucha ropa, pero pues, yo nada más me encargo de la bala de, de Nathan, Vivi y Tati, la de mi esposo y la mía, ya los demás lavan su ropa, las niñas lavan su ropa, Alan y Ayan lavan su ropa y ya es una ayuda para mí porque los enseño a que ellos también pueden hacerlo. Ayan ya va a cumplir ocho años y no es pesado, no es un trabajo pesado para los niños, no es pesado porque no la están lavando ellos, únicamente le hacen a la lavadora, le echan jabón y es todo, la lavadora hace todo, la secan y la secadora la seca, nada más es de sacarla y doblarla y acomodarla, no es mucho trabajo, pero me gusta hacerlo porque quiero que se enseñen también ellos que no anden de flojos, así es que quiero que también ellos enseñen a hacer su, a doblar su ropa, que sea, este, a doblarla y acomodarla y este, pues, no es un trabajo pesado, entonces, entonces, este, me gusta que lo hagan y que sepan. Hacele, ¿están necesitan servirnos de jugo? Muy bien, papi. Ya está grande mi Nathan, antes me pedía que le sirviera y todo, y ahora ya no me pide nada, ya está grande. Lo que estoy contenta, amigos, que va a la escuela y saben que cuando están los niños chiquititos los duermen una hora de 12 a 1, creo, y, este, estoy contenta por él porque no se ha hecho del baño y era mi pendiente que se hiciera del baño, pero no, desde que entró a la escuela, así con la ropa que lo mando, así con la ropa que, que me regresa, igual con la misma ropa, porque le mandamos un cambio extra por cualquier cosa, que pase un accidente, pero ha llegado estos días con la misma ropa que lo llevo, me regresa con esa misma ropa, entonces, pues, una, me da, me hace sentir bien y por él también, así no le da pena si se hace pipí, así en su ropita y me da mucho gusto, amigos, que, que mi niño ya por sí, por fin me dejó el pañal y es que no lo entrené tanto tiempo, lo entrené muy poquito, y la mía, ay, ay, papá, acomodala en su lugar, no, en su lugar, acomoda tu ropa en tu lugar, no, la tuya acomodala en tus cajones, la de Alan, ahí déjala para cuando venga la acomode, ok, sí, pero está mejor calientita y así no se arruga, y sí, me da gusto por mi niño porque, no, no sé, papi, control, ¿dónde está el control, Nathan, Tatis? Te vas a caer, ve, qué cosita hermosa. Un beso de mi alma. ¿Dónde está el control, Tatis? No, ¿dónde está el control? Ahí en el cuarto, entonces acá el papacito. Sí, amigos, este... ¡Acá está, Nathan! ¡Hola! ¡Hola, princesa! Tómate tu jugo, tómate tu jugo, papi, que lo va a hacer... ¡Bibi! Déjeme quitarlo de aquí, de la secadora, porque ya no está nadie aquí y esto, a ver. Ya, papacito, vente, mi amor. ¡Ey, niño, venga! Dame la mano. Esta manita, para arriba. ¡Bien! ¡Ay, cosita! ¡Ay, me estoy enseñando a caminar, mamá! ¡Ya me estoy enseñando a caminar! ¡Ya te encanta, ya porro, caminar! ¡Tapi! ¡Fuego! ¡Tómate tu jugo! Porque lo tira a Bibi. ¡Ay, sí, mi amor! ¡Porque! No, es de Alan, papi. Sí, ahí pónselo a Alan, para que él, cuando venga, este, arregle su ropa. Tú nomás arregla la tuya. Dobla bien esta. Esta para que no se arregle. Mira, acomodale ese short. Ese short que se quitó también, pónselo. Dame ese short. ¿Esto? Ya. Ahí está mi tesoro, que ya está grande también. ¡Mamá! Tú, enana, en papi, me dicen ya comen el agua allí. ¿Verdad? Ven, papi. Ponlo allá. ¡Mamá! Ponlo con ocho, con diez. ¡Mamí, chibi! Ven, ven. ¿Pibi? ¡Mamá, ven mucho! Oh, no. Acá es otro vaso. ¡No! Acá. ¡Mamá! Ven, baby. Ven, baby. ¡Ven, baby! ¿Qué? ¡Ven, baby! ¡Ven, baby! No quiero correr, es que me metió al baño. ¡No! 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 Me metió al baño este chamaco porque... ¡Viene, baby! ¡Ven, baby! ¡Ven, baby al baño! ¡Y me deja la puerta abierta! ¡No! 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 Oh-oh! ¡Viene Bibi al baño y me deja la puerta abierta! ¡Sí! ¡Puedes! A ver papi, te ayuda, ok amigos, entonces este, no se que hacer, ok, voy a poner la ropa a secar, voy a poner la ropa a secar, que tengo, tengo ropa. A ver papi, te ayuda, ok, voy a poner la ropa a secar. A ver papi, te ayuda, ok, voy a poner la ropa a secar. Ok, pues si ya, ten cuidado, yo puse a lavar la ropa y a secar, estoy bien cansada. Tengan cuidado. Ya como, ya? Bueno. Voy a meter a, no se, mande, caquitos dorados de pollo, ya quieres comer? Hola amigos, pues ya pasaron varias horas, este, ya me eché un baño, ya los niños comieron, yo también comí, Karen está haciendo la tarea, este, Alan está estudiando porque mañana tiene examen, entonces tiene que estudiar. Alan, Alan y los Nathan y Braylen andan allá afuera jugando, este, Vivi está aquí dormido, lo bañé y se quedó dormido. Pues va a ir a estar estudiando, porque, del catequismo, algo que le, que le dejaron estudiar, está estudiando. Y yo me metí a bañar amigos, porque ya, este, tiene mucha calor, luego pues, uno hace de comer, huele puro grasa. Entonces, me voy a, a poner una crema, porque está bien fuerte el sol, para si salgo, esta crema me ayuda para protección solar. Hay de muchas cremas que se usan para eso, pero yo estoy, ahorita estoy usando esta, de esta marca del Mary Kay. No se como, es lo que estoy usando. Así es que, ando viendo como pone el teléfono. Bueno. Ok. Nada más, te, me pongo poquita. Lo que es, te dicen los cinco puntos. Y, con la misma dos dedos, estos. Pongo en todo, en toda la cara. En toda la cara. Estoy, ya estoy sudando. Acabo de bañarme y ya estoy sudando. Ok. Y ya está lista. Aquí está. Ya. Y, después, me espero un ratito, unos tres minutos, para que seque un poco. Después de esa, me pongo esta crema, también de la misma marca del Mary Kay. Esta es para hidratar. para hidratante, para la cara, los, loción humectante, facial intensiva. Es lo mismo, amigos, también, me la pongo, me la pongo, me la pongo, me la pongo, en la cara, el mismo paso, que la otra. Casi yo no, no soy de crema, ni de mascarillas, no me gusta, soy este, he comprado, pero soy muy floja, para ponerme, pero esta para el sol, si me la pongo, porque, la verdad, me ayuda mucho, para protegerla, lo que es, la cara. Ok. Si la uso, únicamente, esta. Si amigos, aquí estamos, este, pues, hayan, ponte a leer, ahí esta Karen, acaba de hacer la tarea, manda. No, estamos a comenzar, la tarea de Naita, los papeles, ya que estamos, si, Hayan, ya que hizo su examen, como veis. Toquen la de papel. Antes de septiembre. Eso que es? Septiembre, el otro martes. Pero que es? Como, no se, que cada familia, esta con su mano, y luego. Oh yeah. El fin de semana, lo hacemos, no? Más tiempo, acuérdame. Y ya tú. Mira, lo hacemos el sábado, el sábado no va a haber doctrina, y no voy a andar a las carreras. Ok. No me acuerdo, para que también tu papá lo haga. Porque en lunes no hay escuela. Para que tu papá también lo haga. Y sabes la quinceñera? Lo cambiaron al otro salón. Al nuevo? Al viejo. Por qué? La señora lo cambió. La del salón? Yo. El nuevo está por un amigo de Jason. Y luego todos ponieron que, ahí dijo que estaba enojado, porque la señora lo cambió para el otro viejo salón. Es que yo creo que todavía no está listo. Y ya no. No ha llegado a mi esposo. Ya son las seis y media de la tarde. Ni si, ni le he marcado. Si este, si este, pasa la tarde o, porque siempre llega a las seis. Siempre llega a las seis. Y ahorita no. No ha llegado. Ale, con cuidado. Con cuidado. Allá están los niños. Los niños. No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Ten cuidado, ¿te da la panza? Ten cuidado ¿La escuela? ¿La comida? ¿No te gusta la comida? Ok, papá ¿No te gusta? No, ok Dice Nathan que no le gusta la comida de la escuela Me está diciendo Pero él lo dice todo en inglés Habla puro inglés Este, ustedes saben que tiene un malito Su orejita, él tampoco le Le ayuda eso mucho a hablar Pero lo que habla Lo abre en inglés Y dice que no le gusta la comida de la escuela Que no va a comer Dice No sé qué hacer Que si le hago lonche No sé si pueda él Este, tenga el tiempo de comerlo Voy a ver qué hago Si no le voy a hacer el lonche Para que coma Lo que quiero es que coma O que vaya bien comido en la mañana Y este No sé A ver qué pienso A ver qué A ver qué Ahí están los niños Ok Metete allá a jugar Allá Adentro Adentro Adentro, papá Adentro Si amigo Pues ahí están los niños Está bien bonito el día Hermoso Aquí está el día Ya se metió Bueno Ya para acá Este Pega la sombra Ya más tarde Pero ya más temprano No hay sombra aquí Pero ahorita ya pega la sombra Bien a gusto Y ya está la sombrita Ok Bye No 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 Ok Voy a ver a Bibi ¿Traigo a Bibi? Voy a traer a Bibi Pues sí amigos Aquí están Están jugando mis niños ahí Me voy a meter un ratito Para adentro Cosa hermosa Picha Dormido estaba Estaba llore Estaba llore Estaba llore Llore Y este Dije no Lo voy a meter a bañar Lo voy a meter a bañar Y le voy a dar un poquito de biberón Pues no se tomó el biberón No se tomó la leche Este Se durmió Tenía mucho sueño También se desperta bien temprano Y le digo que ¿Para qué se despierta tan temprano? Yo no quiero despertarme temprano Quiero dormir Y se despierta muy temprano Lo que es Nathan Si se despierta Nathan Este Perdón Si se despierta Tatis Anda haciendo ruido Y despierta a Bibi Y si se despierta a Bibi Anda llore y llore Hasta que despierta A A A A A Tatis Así es que no 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 me dejan dormir Ni uno ni el otro Me tengo que levantar temprano Me tengo que levantar temprano Para Pues ya no Ya no duermen ellos Entonces como el otro niño Se sale a la sala Pues tengo que levantarme a A estar allá en la sala Porque Capaz que abre la puerta Y se me sale Y entonces Si ya cuando se despierta No va a estar Tatis Porque de por si Es un niño muy Este Es un niño que no No se está nada en paz Y este Tiene mucha Este Como se dice la palabra Oh Yo no No se No recuerdo Como se dice la palabra Pero tiene Mucho este Pues bueno No recuerdo la palabra Ahorita Pero Este No se está en paz Ni un minuto Ni un ratito Ni nada Yo pensé Que si iba a estar en paz Ahorita que iba a entrar Nathan Y allá en la escuela Dije Va a estar calmadito Va a estar viendo la tele Va a estar así Pero no amigos Sigue igual Tiene mucha pila Sigue igual A él no le importa A él Que hace la tele No le pone caso Quiere estar haciendo Travesuras Haciendo otras cosas Pero No hombre Muy inquieto Voy a ver Que veo Algo de tele Pero Pero No 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 me pasé No me pasé Mmm ¿Será esa? No sé si ya la alcancé A ver toda Yo creo que sí Voy a poner Amigos Pues acabamos de llegar Aquí a la tienda ¿Cuál tienda, Karen? No es tienda Es Starbucks Está Y vamos a comprar Uno Porque ahorita está La promoción De compras uno Y uno gratis Vamos Ya Aquí ya estamos Aquí comprando Las bebidas Aquí están Allá Más 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 Karen pidió Esas bebidas ¿Le gustan Esas bebidas? Está buena Está buena Esa es la que me gustó Están buenas las dos Me gusta más esta ¿La mía? Ajá Esa es la que te gustaba A ver No se ha tomado mal Porque es del aire Va a ver muy abajo ¿Esta? No, sí Ya no, ya no Ya Ya Me gusta Chepito Esta me gusta más Esta me gusta que piste Este Hay la que me gustó Ok, Magdalena ¿Ves? ¿Ves? ¿Tú traes el dinero? Sí Sí No nos ha pedido Otros dos Para Daira Y ¿Tú traes el dinero? Sí Para Alan Y Vi Tati Mami Pura y cara Que me cuentan Otra cosa Como que chiste Mira esto Vine aquí a la tienda Amigos A A comprar Este Tomates Porque los necesito Para mañana Hacer de comer Este Ayan quiere que le hagas Sopa de letras Y voy a hacer mañana Sopa de letras Y me Entonces no tengo tomate Rojo Y pasamos aquí a la tienda Pasé a la tienda aquí A agarrar el tomate Mi esposo y los niños Están allá afuera Esperándome en el carro Y yo vine Pasé Bajé a agarrar Nada más los tomates El único Que necesito Y pasé aquí a la tienda A comprar Un paquete pañal Para los niños Porque no hay Así es que Aquí está ¿Sí vienes? Y pasamos a Pasó y le ha comprado Un paquete papel De pañal Para los niños Un paquete Tiene que ser refrescantes ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, amigo Llegamos de aquí Directo pa la casa Está cinco minutos La casa No está tan lejos ¿Verdad? 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 Dios mío Ok, listen Ayan, hold up Alright Let me see How much you have ¿Qué, hija? No, no I mean I can't even Messed it up Wait Call Alan Wait Call Alan If he likes If he will If he will Take it If he will Take this Dile Hola Dile Hola, amigos Hola Amigos Hola, amigos Ok, so I accidentally I took on the order For the Tatis I didn't know, right Dile Hola, amigos And I had Okay, so I didn't work What I owned Di Hola Di Hola Amigos And Y'all Go for Pachinos And I just Love You And I just And